El término formato pantalla se volvió cotidiano y una manera de convertir ese término en algo siempre fashion es tener en cuenta los accesorios y los complementos que van a enriquecer mi formato pantalla. Y por eso nos acompaña Juliana de la marca Misia Ancou para contarnos qué es lo que más nos conviene para el formato pantalla. Hola Bea, te saludamos desde nuestro atelier de Misia Ancou y es claro que sí, hoy tenemos nuestra realidad en formato pantalla, de manera que los complementos han cobrado mucha vigencia y pues lo que antes expresábamos por medio de un atuendo completo, pues hoy en día tenemos este perímetro para hacerlo. De manera que los complementos estamos volcando pues digamos esa estética. Bueno, y qué complementos y cómo se mezclan. La mezcla básicamente es como esa armonía que nosotros veamos que podemos encontrar entre colores, texturas y materiales. Entender también qué es un medio audiovisual por el que nos estamos comunicando y que eso hace que algunos materiales brillen, otras texturas sean estridentes y molesten al otro. Pero básicamente es eso, es generar armonías entre esos tres elementos. ¿Y qué elementos podemos usar? Bueno, pues en este momento yo por ejemplo tengo algo que se ha puesto muy vigente que son las peinetas o los tocados con unos aretes medianos. También tenemos evidentemente la fuerte presencia de las diademas que pues en este momento con pelo suelto puede ir bien, pero también con una coleta. No tenerle miedo al uso por ejemplo de maxiaretas durante una reunión de trabajo o por ejemplo complementos más alternativos como los broches puestos en nuestras peinetas. Así podemos hacer muchos juegos, pero recordemos que los elementos importantes son esas armonías que logremos entre las texturas, los colores y los materiales. Así que nada, divertámonos haciendo estos mix de complementos, pero sobre todo aprovechemos esta nueva manera que tenemos de comunicarnos pues a través de la moda. Gracias. Gracias Juliana por las propuestas y especialmente por ese mensaje tan importante de comunicarnos a través de la moda. Nosotros hacemos esas elecciones y decidimos qué les queremos decir a los demás. Sin duda alguna en una reunión de trabajo o en una reunión familiar en ese formato pantalla y en la que aparezcamos con unos maxiaretes, con la diadema o con ese tocado especial que vemos en pantalla, seguramente inmediatamente van a pensar que nuestro estado de ánimo es otro, más alegre, más vivaz, más arriesgado. Es la posibilidad de empezar a intentar con estos detalles, una peineta hará la diferencia, una diadema vistosa seguramente funcionará muy bien con esa camisa negra o esa camisa blanca a la que a veces no sabías qué accesorios combinarles. Entonces se trata de tomar esas decisiones y de tener en cuenta que la ornamentación, el adorno que nos ha acompañado durante toda la historia, durante todas nuestras culturas, pues viene en este caso a concentrarse en la parte superior. Siempre las culturas ancestrales se han ornamentado, se han adornado, pues nosotros en este cambio cultural y social que estamos viviendo en estos momentos, al que llamamos COVID-19, estamos convirtiéndolo también en un momento de expresión de nuestro estilo personal. Y en este caso, con ese término que mencionábamos al principio, formato pantalla, nos pide nuevas formas de comunicarnos, no solo porque estamos usando el tapabocas, entonces no se nos van a ver el color de los labios y los aretes tal vez pasan a un segundo plano, pues que el protagonista sea el tocado o la diadema. Estar siempre fashion, reconocernos en esos niveles de expresión, esa ornamentación a la que hoy llamamos formato pantalla. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!